Con el susto todavía metido en el cuerpo, los vecinos de la calle Campana de Pamplona retomaban esta mañana sus quehaceres diarios. Ayer a las 5 de la tarde, la tranquilidad de la calle se rompía con la explosión en ese tercer piso del número 6. Fallecía su única ocupante, una mujer de 49 años, tras reventar una bombona de gas butano. Suerte tuvo esta vecina del piso contiguo. Estaba en casa viendo la televisión a escasos metros de la explosión. Pues gracias a que la bombona la tenía en el dormitorio. Si no me lleva, me tira todo esto, y estaba viendo ahí en el cuarto estar la novela. No estoy en este mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sobresalto en el centro de Pamplona tras una explosión que deja a una persona fallecida, pero que afortunadamente y a la vista de lo que hoy nos cuentan quienes la vivieron, pudo haber sido peor todavía. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y en esta semana fatídica de sucesos nos fijamos en el que tuvo lugar anoche en Fustiñana, durante la suelta de vacas en la plaza. Ese es el momento en el que Ángel Jarauta, de 76 años y vecino de Murchante, resultaba gravemente cogido por la vaca. Estaba en el burladero y la res lo alcanzó con el pitón en el abdomen. Se quiso meter, no pudo, vino la vaca, le metió por la derecha y destrozó. Uno le dijo, quítate de ahí, quítate de ahí, que te va a coger la vaca. ¡Ve! Todo el mundo tiene a desastar, ¿no? Y más estando la plaza como está, que está bien, vaya. Bueno, pues sobre el montón del encierro de San Fermín del día 13, declaraciones como estas del presidente del Comité de Trabajadores de Policía Foral. Había compañeros que querían ir a ayudar en ese montón y las órdenes eran de no actuar. Pues han provocado toda una polvareda en el seno de la propia Policía Foral, que ha abierto ya una investigación interna. El Departamento de Interior niega la acusación y exigirá responsabilidades. Me han dicho que no, que es totalmente incierto, que es falso, que muy al contrario, que ellos trabajaron directamente, que ayudaron, que estuvieron con su gente. Y crece el número de autónomos en Navarra durante la primera mitad del año. Las mujeres son las más animadas para emprender, a pesar de que estudios demuestran que los trabajadores por cuenta propia meten siete horas más a la semana que los asalariados. Ramplona se prepara para recrear el próximo mes de octubre la reconquista de la ciudad en manos de los franceses durante la Guerra de la Independencia. Entre el 25 y el 27, la ciudad servirá de escenario para una recreación lo más real posible de la mítica batalla del sitio. Apuesta Falla acoge mañana sábado las mejores voces de Navarra. El Memorial Juanito Navarro acoge el concurso Campeón de Campeones, que podrán ver íntegramente el domingo aquí, en Navarra Televisión. Y en deportes vamos a escuchar la opinión del presidente de Osasuna, Miguel Archanco, sobre la investigación de Europa que podría forzar al club a convertirse en una sociedad anónima. Archanco lo tiene claro. Que los socios del club atlético de Osasuna estén muy tranquilos porque el club atlético de Osasuna va a seguir siendo el club atlético de Osasuna durante muchos, muchos años. Declaraciones de Archanco en la puesta de largo de la nueva equipación de Osasuna. El rojo y el verde es el color, como dice la canción. Una mujer de 49 años fallecía ayer en Pamplona tras la explosión de una bombona de gas butano. La explosión afectaba al interior de la vivienda donde derribó un tabique sin que se produjera incendio posterior. La Policía Nacional investiga lo ocurrido. La tranquilidad de esta calle quedaba rota pasadas las 5 de la tarde con la fuerte explosión producida por la manipulación de una bombona de gas butano. Como consecuencia fallecía una mujer de 49 años, Marisa García, la única inquilina del inmueble. Que es esa del tercer piso de unos 49 años. No sabemos más. Parece ser que es una bombona de gas. Todavía está la Policía Científica actuando, está investigando y ahí iremos conociendo más detalles. La bombona se encontraba en esta habitación, en el dormitorio de la víctima. Por suerte, una ventana abierta evitó que la onda expansiva causara más destrozos. Marisa vivía en el tercer piso de este edificio de cuatro plantas y un ático. Ningún vecino resultó herido o intoxicado tras la explosión. Lo que más hemos sentido son los cristales, que ha caído al suelo. O sea, ha caído, han salido los cristales volando por todos los sitios. La gente que pasaba, el miedo es que no nos ha caído de chiripa. Los que se encontraban por la zona se vieron sorprendidos por la lluvia de cristales producida por la explosión. La vivienda de la víctima ha quedado totalmente destrozada, aunque los técnicos han asegurado que la estructura del edificio no está dañada. La Policía Nacional investiga ahora qué pudo ocurrir. Soledad veía la televisión como cada tarde en su salón en el piso contiguo al que se produjo la explosión. Y digo, este ruido, si ha sido por este lado, a ver si se había caído esta pared. Y no, ya vi que no se había caído. Y entonces salía al balcón del cuarto estar y vi que salía mucho humo negro, humo negro. Y dije, pues esto es qué. Y la de enfrente, Marisa, Marisa, le llamaba. Y es la cocina de la chica. Este tabique de su dormitorio comunica con la cocina de la fallecida, aunque por suerte la bombona de Butano no se encontraba ahí, sino en la habitación. Pues gracias a que la bombona la tenía en el dormitorio. Si no me lleva, me tira todo esto, pared. Y estaba viendo ahí en el cuarto estar la novela. No estoy en este mundo. Yo creo que no, me dio todo mal iluminado el de arriba, creo. Con el susto en el cuerpo también, Elena. Hasta su balcón saltaron los cristales tras la explosión. Y desde aquí nos cuenta cómo vivió lo ocurrido. Estábamos tomando un café, mi hija y yo. Tomándonos un café y de repente oímos como un zumbido, ¡bum! O sea, no sé, se tembló lo que es las paredes, ¿no? O sea, y digo yo, terremoto, o yo qué sé, o no sé. O sea, un ataque de ansiedad me dio, un mareo, o sea, que me caí redonda ahí en el pasillo y todo. Todos los vecinos conocían a Marisa y todos coinciden en apuntar que era una mujer poco sociable. Apenas se relacionaba y apenas salía de casa desde que fallecieron sus padres con los que vivía. Era la única inquilina de este bloque. Pero salía pocas veces. Me conocía de verlo alguna vez por el barrio, pero poco. Era muy cerrada. Era... no te daba... no te daba carajo. Era un poco rara, no hablaba con nadie. Había su vida, iba, venía y... Conmigo no hablaba nunca. Y ya cuando se me nació, o sea que... Cuando dijeron que era una bombona de gas, o sea, es que, bueno, yo cuando miré el tercero, yo, o sea, yo, Marisa, o la otra de Eala, o sea, que conocías de toda la vida. Vecinos que todavía asustados nos explican lo ocurrido y que ya han podido volver a sus casas después de que los técnicos confirmaran que la explosión no ha dañado la estructura del edificio. Bueno, pues este que van a ver es el momento en el que una vaca del encierro de Fustiñana de ayer, por la tarde, cogía a un murchantino de 76 años durante la suelta de vaquillas. El hombre fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una herida muy grave en el abdomen. La vaca le propinó una cornada que le afectó al colon. El herido está sedado y con ventilación mecánica en la unidad de reanimación del Hospital Tudelano. El parte dice que se encuentra estable dentro de la gravedad de las heridas. Los espectáculos taurinos nos dejan cada verano hechos como este. La cornada se produjo fruto del encierro. Las medidas de seguridad y el vallado de Fustiñana parece que cumplen con los requisitos que marca la ley y ha pasado los controles. Este es el burladero en el que fue cogido el murchantino Ángel Jarauta de 78 años. Un lugar estrecho de difícil acceso para las vacas, pero consiguió levantarle por los aires. Una grave cornada que fue atendida en un primer momento por el médico del pueblo. Puesto en contacto con los cirujanos, presentaba una lesión de doble ciego, lo intervinieron quirúrgicamente y pasó a la UI. El vallado de Fustiñana ha pasado los estudios pertinentes para acoger espectáculos taurinos. E incluso se aprecian los refuerzos que se han instalado en algunos maderos para cumplir con la ley. O sea, y de hecho, si hubiese algún problema de vallado, pues no estaríamos haciendo espectáculos taurinos, ¿no? O sea, que para eso está la ley, para cumplirla. La pregunta que se hacen muchos vecinos de Fustiñana es qué hacía una persona de esa edad en el encierro y citando las vacas. Algunos opinan que no es la mejor edad para estar en un espectáculo taurino. Me imagino que no era normal una persona de esta edad que estuviera ahí en el burladero. Estaba protegido, pero no pudo entrar en el momento y ahí se quedó. Todo el mundo tiene que estar, ¿no? Y más estando la plaza como está, que está bien, vaya. Aquí lo importante ahora es que esta persona, pues que se recupere lo antes posible. Los encierros y la suelta de vaquillas han vuelto con normalidad a Fustiñana, que no pierde el pulso de sus fiestas patronales. Pues hablamos de la polémica generada en torno al montón del encierro de los San Fermines del pasado día 13 de julio. Se generaba tras estas palabras que adelantaba a Navarra Televisión el presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral, Raúl Juan de Aburre. Denunciaba órdenes de superiores jerárquicos a los agentes para que no actuasen en el auxilio a los corredores atrapados. Había compañeros que querían ir a ayudar en ese montón y las órdenes eran de no actuar. Entonces queremos que eso también se sepa. Queremos defender a los compañeros, porque hubiera habido compañeros que hubieran entrado a sacar a la gente. Bueno, pues los mandos de Policía Foral niegan que dieran órdenes de no actuar en el montón del encierro del día 13. Interior va a abrir una investigación tras esas palabras del presidente de la Comisión de Personal. El departamento asegura que se trata de unas acusaciones muy graves y que son totalmente falsas. Interior asegura que no hubo ningún mando de Policía Foral que diera orden de no actuar en el montón del encierro del día 13. Me han dicho que no, que es totalmente incierto, que es falso, que muy al contrario, que ellos trabajaron directamente, que ayudaron, que estuvieron con su gente. Preocupación y sorpresa tras las acusaciones del presidente de la Comisión de Personal. Si tenía el conocimiento de esos hechos, lo tenía que haber puesto en conocimiento de la Policía Foral o de la Decisión General del Interior rápidamente para que nosotros hubiéramos investigado y si es cierto, pues rápidamente de puras responsabilidades. Ahora abrirán una investigación y aseguran que llegarán hasta el final. Según Interior, la actuación de los policías se ajustó a las normas de protocolo de seguridad en el encierro. A mí lo que me extraña es que ya la Comisión avancen sus resultados cuando hay un informe que, de forma profesional, analizará y verá cuáles fueron las causas de que se produjo ese montón. A principios de septiembre, el consejero de Interior comparecerá en el Parlamento para explicar las conclusiones de la investigación sobre qué ocurrió y por qué para que pasara esto. Bueno, pues el Partido Socialista es uno de los partidos que ha pedido la comparecencia del consejero de Interior, Javier Borrás, para que dé explicaciones sobre ese montón producido a las puertas de la Plaza de Toros en el encierro del día 13. El PSN, que también condena sin paliativos las amenazas denunciadas por EH Bildu contra la alcaldesa de Bastán y el alcalde de Elizondo. En un comunicado remitido hoy, los socialistas señalan que siempre rechazan el ejercicio de la violencia de manera rotunda y pública, sin excepciones, y esperan que se depuren responsabilidades sobre esta carta que recibieron los ediles. Recuerdan a los partidos que conforman EH Bildu, no obstante, que durante años han mirado hacia otro lado o se guardaba silencio cuando los socialistas, como el resto de demócratas, dicen, sufrían directamente la violencia terrorista mediante asesinatos o la extorsión. Bueno, pues hoy sabemos que el portavoz de SORTU, Fernando Barrena, ha dicho que en unas semanas habrá noticias sobre el desarme de ETA. En una entrevista a Radio Euskadi, el dirigente Abertzale ha considerado que habrá iniciativas encima de la mesa que podrían hacer viable el proceso de paz. Respecto al posible desarme de ETA, el portavoz de SORTU ha abogado por el diálogo entre agentes políticos vascos y ha considerado fundamental una implicación del gobierno en este proceso. Sobre el conflicto de Gibraltar, el diputado Navarro y secretario de la Unión Europea del Partido Socialista, Juan Moscoso, ha sido hoy el encargado de mediar políticamente en ese conflicto. Los socialistas han pedido la comparecencia del ministro Margallo y han remitido una carta formal al gobierno ofreciendo su colaboración para poder contribuir en el diálogo. Moscoso ha hecho un llamamiento a los dos gobiernos, al español y al británico, para que cesen la escalada verbal. La defensa rigurosa de la soberanía española de Gibraltar, algo en el que el Partido Socialista ha estado siempre y estará, es compatible con la existencia de cauces entre España y Reino Unido para dialogar. Posiciones fijas y versiones enfrentadas de España y Reino Unido sobre Gibraltar. El gobierno español, inamovible en los controles en la frontera, no piensa reducirlos. Nunca relajamos nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de defender la seguridad y los intereses de los españoles. Reino Unido tampoco ha dicho que vaya a retirar los bloques de cemento lanzados a la bahía de Algeciras. Yo pienso que esto no tiene pies ni cabeza. Con retirar los bloques y ponernos ya estaba todo arreglado. Pero todavía no es así, aunque se están buscando soluciones diplomáticas. La primera consecuencia de la conversación entre Rajoy y Cameron ha sido la creación de grupos de trabajo en la zona. En eso tampoco hay acuerdo, al menos no de todas las partes. Gibraltar, vía comunicado, ha negado la existencia de esos grupos. No quiere saber nada de ellos porque dicen que nadie, y menos España, tiene que entrar en cómo gestionan ellos el Peñón. Londres y Moncloa sí reconocen esos grupos. Y esto es una cosa que es Estado y lo que se tiene que entender son los dos Estados. Pero los Estados no se entienden. A Londres le molestan los retrasos en la frontera y España los justifica con el control del tráfico ilícito. La Comisión Europea trabaja también en buscar una solución. En septiembre enviará una misión de expertos para examinar los controles en la frontera. Hoy hay menos cola. Ayer llegaba la cola y ya va a acertar. El Ejecutivo español está dispuesto a modular los controles solo si se reanuda el diálogo en una mesa en la que estén representados Londres, Madrid, el Peñón y también la Junta de Andalucía. No es fácil generar empleo en tiempos de crisis. Los autónomos navarros, sin embargo, lo consiguen poco a poco. Ha crecido un 0,2% el número de emprendedores en estos seis primeros meses del año, algo que se consigue a base de mucho esfuerzo. Nos cuentan, de media los autónomos trabajan una media de casi siete horas más que el resto de trabajadores. 91 nuevos emprendedores en los seis primeros meses del año. Son datos positivos, aunque el crecimiento del número de autónomos en Navarra es inferior a la media nacional. Lo que está claro es que quien está generando empleo, quien está consiguiendo la ocupación y luego contratando, son los autónomos los que están creando el empleo, así de claro. Una subida de la que tiran las mujeres. Ahora lo que hay que hacer es consolidar esta tendencia y para eso los autónomos piden más ayudas. Todavía muchos no se lo creen, están a la espera de más ayudas, de que esto se consolide, porque ahora habrá que ver que ha subido el número de autónomos, pero ahora esperemos a estos próximos meses a ver si sigue esta variación al alza. Por eso animan a que quien esté sin trabajo se convierta en autónomo, aunque antes tienen que saber algo. Los trabajadores por cuenta propia trabajan de media casi siete horas más a la semana que el resto. Muchas, 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 prefiero no decírtelas, pero muchas, más de las normales sí. Ser autónoma pues tiene para mí la ventaja de por lo menos tomar tus decisiones con más autonomía en algún sentido. Autónomo sí, tienes que meter muchas más horas, tienes mucha más responsabilidad, tienes tu propio proyecto, tienes tu propio negocio, tiene otras ventajas. Asalariado pues bueno que al final puedes cogerte una baja si tienes algún problema. Claro que más allá de ventajas e inconvenientes hay quien lo tiene claro. Tengo un trabajo que me guste y que me llene, me da igual de una o de otra manera. Se crean más empresas en Navarra y se cierran menos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística en la Comunidad Foral se crearon 83 el pasado mes de junio, que supone casi un 12% menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que se disolvieron 12, un 40% menos también que el año pasado. Los datos del INE reflejan que solo una de esas empresas fue registrada como Sociedad Anónima con un capital de algo más de un millón de euros. Y ese mismo mes de junio, 33 empresas ampliaron capital por valor de 24 millones. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna ha vuelto esta mañana a sus entrenamientos tras el día libre que tuvieron ayer. La pretemporada de los navarros llega a su fin y el equipo va cogiendo forma, la forma requerida para el comienzo de liga dentro de nueve días. Los rojillos han conseguido hasta la fecha dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Sus tres delanteros ya han visto puerta en los ocho partidos que han disputado. Están desde luego con ganas de que empiece la liga. A los rojillos les falta todavía un partido amistoso por disputar mañana frente al Valladolid a las ocho de la tarde en Burgos. La expedición rojilla saldrá por la tarde, mañana también, desde Tajonar y Damiá, que no podrá participar en el encuentro debido a unas molestias, también tiene ganas de liga. Mañana tenemos un último partido. Esperemos que vaya bien, que las pruebas sean buenas para los que vayan a jugar y para el entrenador saque las últimas conclusiones y ya prepara el partido de casa el próximo fin de semana, que hay ganas y estamos deseando todos. Archanco ha explicado que sobre el asunto de las sociedades anónimas deportivas es una investigación que lleva a cabo la Comisión Europea desde 2009. Todavía no hay nada claro. Debería haber un informe, dice, y después se debería hacer una tramitación que de momento, según sus palabras, se desconoce. Por lo tanto, si se superase todo ese proceso, se abriría de nuevo una nueva incógnita, dice. Vendríamos a plantear si jurídicamente alguien puede obligar a un club a ser lo que sea, a que su capital social pertenezca a los socios, o sea una sociedad anónima deportiva, que los socios del Club Atlético de Osasuna estén muy tranquilos porque el Club Atlético de Osasuna va a seguir siendo el Club Atlético de Osasuna durante muchos, muchos años. Y los seguidores del Club Rojillo ya tienen a su disposición las nuevas equipaciones de Adidas. Damia, Silva, Bertrand, de las Cuevas, Oyer y Puñal han hecho de modelos para mostrar a los aficionados las nuevas indumentarias con las que se va a vestir el equipo la próxima temporada. El acto se ha celebrado a las puertas de la tienda oficial del Sadar y una vez concluido se ha puesto a la venta toda la ropa. La tienda ha sufrido algunos retoques y la primera planta será para equipaciones de Osasuna, mientras que en la segunda habrá ropa de la marca patrocinadora. Algunos estaban con ganas de comprar las nuevas camisetas y opinaban así de esas equipaciones. Era algo esperado, la verdad, por parte de toda la afición. Pues bonitas. La verde igual un poco así sorprendente porque es verde pistacho, pero bonitas. Me gusta más la primera. La verde es muy chillona, no me hace mucha gracia, pero es bonita también. Y el Sota cuenta con dos fichajes para esta nueva temporada. El equipo navarro de Fútbol Sala atraviesa uno de sus peores momentos debido a la situación económica. Ha cubierto las bajas de los brasileños Arasa y Simbiña y el meta Idaiz con los fichajes del gaditano Jonny y de Marc Tolra, que llega cedido por una temporada después del acuerdo del Club Verde y el Barcelona. Por su parte, Jonathan Delgado tiene 23 años y fue el máximo goleador del grupo 17 de la tercera división. Sota Navarra comenzará la pretemporada el próximo lunes 12. Ni Mar viene a sustituir a Arasa, ni Jonny viene a sustituir a Simbiña. Sería totalmente injusto para ellos que se les comparase. Son jugadores que tienen que ir cogiendo experiencia en la máxima categoría. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. La Jota Navarra tiene su cita mañana en Tafaya a las 7 de la tarde en el frontón Ereta. Tendrá lugar el gran certamen de la Jota, concurso campeón de campeones. Es el Memorial Juanito Navarro, evento imprescindible que además van a poder ver aquí en Navarra Televisión el domingo por partida doble a las 4 de la tarde y a las 9 y media de la noche. Se defienden con la vida. La Jota Navarra tiene su cita mañana en Tafaya. A las 7 de la tarde en el frontón Ereta tendrá lugar el 37º Gran Certamen de la Jota Navarra y 25º concurso campeón de campeones Memorial Juanito Navarro. Evento imprescindible que podrán ver en Navarra Televisión el domingo por partida doble a las 4 de la tarde y a las 9 y media de la noche. Hombre, pues yo creo que es uno de los grandes certamenes que hay en nuestra comunidad foral. De hecho, este es el gran certamen de la Jota Navarra y el campeón de campeones. Y eso significa que no es un certamen al uso y no es un concurso al uso, sino que los campeones de todos los concursos de Jota que hay en Navarra luego son los que vienen a integrar y a formar parte del concurso campeón de campeones de Tafaya. Los participantes se agruparán en diferentes categorías. Solistas infantiles, jóvenes y adultos y dúos infantiles, jóvenes y adultos. Además, se ha establecido otro premio especial para la Jota más brava Hermanas Flamarique. Bueno, Jota brava es un poco difícil. Yo pienso que es aquella Jota en la que Jotero expone todo. Una Jota que tú has ensayado a conciencia, que piensas que desde principio a fin das la talla y que tanto la letra como la música es como para que te den este premio a la Jota más brava. Recuerden que la cita es mañana a las 7 en el Fontonereta de Tafaya y el domingo a las 4 y a las 9 y media en Navarra Televisión. La danza vertical vuelve a las murallas de Pamplona durante los próximos tres viernes de agosto. Dos compañías internacionales y una nacional van a ofrecer estos espectáculos en la fachada de Baluarte de Guadalupe. Estas tres noches estarán amenizadas, además, con un DJ y con el grupo de danza local Ingunac. Esta noche la compañía italiana Mata Loyo sospecha que va a ofrecer, desde luego, un espectáculo que no se puede perder. Son actores, son bailarines y están colgados. 15, 14, 15, 15 metros. Marco lleva siete años dedicándose a la danza vertical. Sus espectáculos son una fusión de luces, acrobacias y música en directo. El músico es parte del espectáculo, es actuar, es actor en el espectáculo, no es solo una cosa al lado. Esta noche a las diez tienen una cita en la muralla del Baluarte de Guadalupe, donde interpretarán uno de sus dúos trágico-románticos. Esto es la historia de un director de circo francés que debe actuar el espectáculo con la bailarina italiana. La bailarina mangia, come troppo y tiene paura. La bailarina tiene miedo y necesitará ayuda para subir. Ahora, el espectáculo comienza al suelo y tienes la bailarina que va a subir con la ayuda del público. Si quieren ayudar a la bailarina y disfrutar de 40 minutos de danza vertical esta noche, no se pierdan la primera sesión del festival La Muralla en Danza. Bueno, pues también en las murallas Pamplona recreará entre el 25 y el 27 de octubre la rendición de los franceses durante su ocupación en 1813 ante las tropas del duque de Wellington. La ciudadela de Pamplona se vestirá de época para volver dos siglos atrás. 150 personas con uniformes, material de campaña y piezas de artillería van a vestir de guerra a la ciudad para recordar ese importante periodo de la historia en la ciudadela, uno de los últimos focos de la resistencia francesa donde la redudición supuso el principio del declive de la invasión francesa. Ya está aquí la información del día de hoy. Recuerden que seguirán convenientemente también informados el fin de semana en dos ediciones a las 2 y media y 8 y media de la tarde con Ángela Muro. Que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!